Pero una característica de esta enfermedad es que es recurrente y es recurrente hasta un 40% de los casos. Es decir que frenando la producción de anticuerpos el paciente en otra ocasión puede llegar a repetirse. Pero esto con un seguimiento estrecho podemos incluso adelantarnos a que el paciente pueda llegar a tener una recaída.